Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo, echó el amor, echó la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo cruel El que no arriesga no gana, dijiste, el que arriesga puede morir por amor Te dije y comprendiste que no iba a ser yo El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas El que aparte de ser sexo sea un amigo El que derroche amor en cada esquina Música Tanto te cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor eso no importa, lo que importa es variedad Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo Insípido y oscuro de más de dos Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos Música 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 Música